Muchas veces los usuarios tienen que administrar listas de información voluminosas y se vuelve tedioso realizar un seguimiento de dicha información directamente en la hoja de cálculo. Por lo que dichos usuarios requieren de un formulario o user form para realizar estas tareas de una forma más práctica y sencilla. Pero cuando necesitamos algo de forma instantánea que no requiera tiempo en código de programación, pues Excel nos ofrece de forma inmediata un data form o formulario de entrada de datos que podemos generar automáticamente a partir de cualquier listado que nosotros tengamos. Ok, veamos de qué se trata. Esto ya lo había mencionado en un videotutorial anterior, pero vale la pena recordarlo para aquellas personas que aún desconocen de su existencia. Muy bien, busquemos este comando el cual nos hará más fácil nuestro trabajo. Vamos a dar clic derecho por aquí. Personalizar cinta de opciones. Seleccionamos comandos que no están en la cinta de opciones. Y buscamos. Aquí lo tenemos. Vamos a crear un grupo en la ficha inicio. Le voy a poner de nombre Data Form. Y colocamos ahí nuestro formulario. Agreguémoslo también a la barra de herramientas de acceso rápido. Y como botón en la ficha de inicio aquí en nuestra cinta de opciones. Ahora, si queremos generar automáticamente el Data Form, pues seleccionamos cualquier celda dentro de nuestro listado. Ya que si no lo hacemos así, vean lo que sucede. Esto no se puede aplicar al rango seleccionado. Seleccione una sola celda de un rango y vuelva a intentarlo. Así que seleccionamos una celda. E instantáneamente nos aparece el formulario. En donde podemos recorrer los registros y hacer búsquedas. Si quisiéramos agregar un nuevo registro, damos clic en Nuevo. Y para desplazarnos por los campos, lo hacemos con la tecla Tab. Para que este registro sea incorporado a nuestro listado, confirmamos con la tecla Enter. Muy bien. Este formulario trabaja con cualquier tipo de listado que tengamos en nuestro libro de trabajo. Como podemos observar en esta hoja, que tengo un plan contable. Pues este es nuestro Data Form o formulario de entrada de datos. El cual podemos utilizar en esos momentos que estemos con mucha prisa. Ok. Espero que este tip les haya gustado. Nos vemos en la próxima entrega. Saludos.